Ya, así está la vara, fíjate. Ya, sí, por ahí ya. Bueno. Ay, ¿cómo la ayuda? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tenis, con usted toda la vida. Hay que chusearlo. Qué pereza. No se acabote, ya le llego. ¡Oh! ¡Pura vida! ¡Qué chico! ¡No hay espancholita! ¡Ay, qué buzote que es! A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a lo tico. En ningún lado hay que conectar aquí el teléfono. ¿Qué pasa, Tulio? ¿Por qué lo escucho quejándose? Porque tengo un chichón. Estaba haciendo una llamada súper importante. Se me descargó el teléfono y no encuentro dónde conectar aquí el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no voy a poder hacer la llamada. Mira, hagamos una cosa. Mientras encontramos un lugar donde usted pueda cargar el teléfono, vamos a escuchar lo que nos dicen los ticos en la calle de por qué decimos chichón, chichita, chicha. ¿Le parece? Así como yo, que me tengo un chichón por no poder cargar el teléfono. El chichoso es un viejo amargado. Hay personas muy honestas, pero hay personas muy chichosas. Y habla como con el hígado así punzado, digamos. Hay diferentes chichas, sí. Hay categorías de chichas. Como que usted quiere una cosa y a la misma vez no lo quiere. En el trabajo hay mucha gente chichosa. En la casa los vecinos son chichosos. Yo a veces se me suben los humos con los vecinos. ¿Esto qué es? Ay, no puede ser, Dios mío. Ay, qué chichón con este muchacho, ¿ah? Y ni tan siquiera lo he terminado de pagar. Solo él sabe que le voy a comprar otro. Por lo menos le pasó un chiapulín o quién sabe, un tráiler por encima. No, que se quede tranquilo. Espérese que venga porque voy a hablar muy seriamente con él. Qué chicha me da. Qué chicha cuando se me olvida algo. Qué chicha cuando me da cólera de una cosa. Cuando veo, digamos, a un hombre pegándole a una mujer, a mí me agarra una rabia y me agarra una chicha. Verá, la mentira, cosas así también. Por ejemplo, en la calle, los insultos por las presas. Cuando alguien se aprovecha de otra persona. Cuando me voy a poner una blusa y no me queda bien como yo esperaba. Hasta desde lo que camina, de lo que se pone, todo le molesta. Que me grite por cualquier cosa. Está chicha eso, es lógico, está chicha eso. Oh, por Dios, qué rayonazo. Por Dios, esto debe ser el carro que estaba atrás. Qué chichón. ¿Cuánto me va a costar esto? Ahora Roy no me va a creer que fue un carro que me dio. Todo el aguinaldo se me va a ir aquí en esto. Y aquí nadie vio nada. Qué chichón, ah, por Dios. Si usted le dice a una persona, no haga eso, es más, más, más rápido lo hacen, ¿verdad? Lo hacen más rápido con esa chicha que se tiene. Una cólera infundada, una cólera tremenda. Yo he tenido muchas chichas en la vida. Ah, yo le diría que sean una persona que piensen dos veces las cosas que, en la forma que van a actuar. Mucha tranquilidad, paz, amor, armonía. Tomar aire y todas esas cosas. No le digo nada porque sería como meterse en un problemón. Cuesta demasiado con las cosas chichosas. Bueno, a mí casi yo no soy chichosa. Yo soy una persona chichosa, me da cólera de cualquier cosa. De todos se queja, de todos se le molesta.